Este tío, este tío está en el Monachín, ¿no se sabe el himno? El cristiano tampoco se sabe el armado. ¡Ay, compadre! Pero tenéis que estar callados, si no... Porque tiene un delantero, que es un artillero, al pie del cañón. Las defensas son leones, y la media la mejor, la mejor. Y eres portero, porterazo, que por arte y bajo no le cuelan gol. Este tío, Monachín es el mejor. Repito pa' los rivales, que vienen aquí a jugar. Pero cuando empieza el juego, es una batalla. No hay que pelear, a pie del Cielo de Barra. Equipo ganador, porque no cambio de nada. La vida juega con el alma, con el corazón. ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Corazón!